¡Suscríbete al canal! Y va a agarcar a todos estos perejiles que lo quisieron agarcar a Guevara, empezando por el ganar de ahí. Pará, pará, pará un poco la moto, que todavía no hicimos nada. No podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué? Nada. Ah, una cosa importante, me tenés que conseguir el video de la pelea, ¿sí? Ah, sí. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.